Voluntad, así habla un miembro del movimiento No Tenemos Miedo, PRD, Dr. Víctor Atana. Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra a morir se lanzó Cuando el peligro reto se duende Sus paredes de esclavo rompió Ningún puerto de ti me merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho no llaman a crecer El templo de lo mismo vivir Más estrella, la infócrita y clava Siempre viva la prendanza Que si duelen y desesclava Todas cantas en libres al mar Saludos amigos de las redes, yo soy manisolano Y vengo esta noche repitiendo el Facebook Live Porque el anterior no tenía audio, no sé qué pasó Vengo a esta hora del sábado, sabemos que muchas personas No están en sintonía a esta hora Pero queremos hacerle la salida A nuestros amigos residentes en la ciudad de Nueva York Los dominicanos que están en la ciudad de Nueva York La alcaldía junto a sus redes de comunicaciones De comunicadores dominicanos Han querido desinformar a la comunidad dominicana Porque ellos saben que ya la comunidad dominicana Dijo no vamos para la parada dominicana de Nueva York De ninguna manera van a parar Que el dominicano haga lo que tiene que hacer No dejarse coger de tonto Por lo que están diciendo que ya se suspendió la participación De los haitianos en nuestra parada dominicana Totalmente falso Eso sigue en pie ya que ellos invirtieron Mucho dinero en una carrosa En donde van a participar con militares haitianos Y de la comunidad haitiana en Nueva York Señores, hoy también la Asociación de Comerciantes Dominicanos de Nueva York Suspendió cualquier ayuda económica Que ellos pudieran haber dado Para la realización de cualquier Arca Rosa Que participara en la parada dominicana Aplaudimos sobre toda manera Esa actitud del convenciante dominicano Que unido Nos daremos a respetar en la ciudad de Nueva York También el cónsul De la República Dominicana en Nueva York Se negó también a participar Es para que ustedes vean Esto que nosotros les habíamos Anunciado Hacían unos dos meses Es una realidad Nos quieren hacer participar Con los ciudadanos haitianos En una parada que es Totalmente de dominicanos Y como toda la comunidad dominicana Ha dicho que no va para ese Mañana a ese evento Evitándonos una desgracia A los dominicanos Que podamos ir con nuestra familia Y podamos ser motivo de burla De los invasores Nosotros no somos racistas Nosotros no somos xenófobes Nosotros lo que defendemos es nuestro derecho De esta bandera dominicana Y de nuestra República Dominicana Señores Mañana absténganse de ir A esa parada Para que no pasamos Para que no nos hagan pasar La mayor de la vergüenza Que nosotros en alguna vez en nuestra vida Podamos haber pasado Nosotros Nosotros Vamos mañana Todos A quedarnos en nuestra casa Tranquilos Porque nosotros Porque nosotros No nos van a coger De relajo Nadie Y es una lástima Que el senador Es para allá Ese traidor a la patria Traidor a la patria Porque eso es lo que es Un traidor a la patria No haya No haya Sacado la cabeza Durante estos Últimos 60 días Para desmentir O defender A la comunidad dominicana De Nueva York No ha dado la espalda A ese Que ganó con el voto De nosotros Los dominicanos Que se recuerde Que en noviembre Le haremos tragar El polvo De la derrota También señores Una senadora De origen Haitiano De la ciudad de Boston Llamó A un boicot Contra el turismo De la república dominicana Y ya ustedes ven Como esta gente Quieren destruirnos Y Y viven En nuestro país Y viven En nuestro país Porque si ustedes No quieren saber De nuestro país Porque ustedes Quieren estar aquí En la república dominicana Que ustedes Están buscando Con 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 acorralarnos En todos los lugares Que nosotros Respondamos De una manera Violenta Para ustedes Salir A decirle al mundo Si es verdad Que el pueblo dominicano Es un pueblo racista Mire Hasta un ratón Que usted Lo va a correrle Mucho Ese ratón Lo agarra Y lo muerde A usted Por más gigante Que usted sea Exigimos Que se pare El abuso Contra De la república Dominicana O nosotros El pueblo dominicano Vamos a responder Como tenemos Que responder Porque nadie Se va a quedar Con nuestra república Dominicana Primero muerto Que arrodillado Frente a cualquier Invasor En nuestra tierra Dominicana Por eso Dominicano Mañana No vaya A esa parada Dominicano Mañana No vaya A la parada Del millón De personas Porque nadie Me puede decir Que un acto Organizado Por invasores Puede tener Algo bueno Para la república Dominicana El que es dominicano De corazón De sentimiento Se quede En su casa Nosotros Nosotros Los movimientos Nacionalistas Junto con el pueblo Vamos Próximamente A anunciar La marcha Del millón De bandera Dominicana La marcha Del millón De bandera Dominicana Para que todo El mundo Sepa Que nosotros Seguimos siendo Orgullosamente Dominicano Estaban regando La información Como para que la gente Se anime A participar Porque ellos Están viendo Que el dominicano Está No Y no Y no va a participar En ninguno De estos dos eventos Que son en contra De la patria Dominicana No nos importa Que tengamos amigos Que quieran ir A participar Ya eso son opciones De ellos Pero nosotros Tenemos Una actitud De frente Nosotros Nos socializamos Ni compartimos Con personas Que quieran Exterminar La raza Dominicana Nadie Que atente Contra La raza Dominicana Puede llamarse Amigo De manisolano Nadie Que atente Con la República Dominicana Yo me Puedo Sentir Tranquilo Dice Participando En una Marcha En contra De la Corrupción Pero sabemos Atrás De que Está Esa Marcha Porque Sin país No hay Corrupción Con Corrupción Hemos Vivido Durante Siglos En la República Dominicana Con Lo que Nunca Hemos Dejado De Vivir Es Con Nuestra República Dominicana Y Tenemos Que Defender Nuestra República Dominicana En Cualquier Terreno Que Sea Aún Peleando En Contra De Los 10 Millones De Dominican Que Hay Aquí Porque No Todos Somos Traidores A La Patria No Todos Estamos Participando Para Llenar Cuórum A Ninguna Institución La República Dominicana No Se Defiende 50% La República Dominicana Se Defiende 100% Nada Nada Que Mitad Defiende Una Causa No República Dominicana Se Defiende 100% Con El Orgullo De Todos Los Dominicanos Mañana Es Un Día Crucial Mañana Mañana Dominicano Tú Que Amas Tu Patria Dominicana Date A Repetar Salga Tu Orgullo Dominicano Quédate en tu casa Tranquilo Que Los Patriotas Somos Más Señores Tengo que Darle También Gracias A Un Amigo Que Me Mandó Toda Esta Bandera Gracias Hermanos Ten la Seguridad Que Toda Esta Bandera Estarán Donde Se Necesite Estar Nuestra Bandera Dominicana No Hay Un Lugar Donde Yo Pase Que Yo No Vea La Bandera Dominicana Y No Vaya Y La Ponga Gracias Doctor Vito La Tala Que Siempre Nos Da Este Tipo De Ayuda Para Poner Bandera Donde Haga Falta En Cualquier Parte De La República Dominicana Pronto Inicia El Año Escolar En La República Dominicana Gracias Doctor Vito La Tala Por Darme Toda Esta Bandera Usted Es Un Gran Patriota Y Esta Bandera Estará Puesta Donde Tienen Que Estar Donde En Cada Escuela Que Necesite Una Bandera Dominicana Yo Voy A Poner La Bandera Dominicana A Nombre Del Doctor Vito La Tala Mi Hermano Doctor Vito La Tala Gracias Gracias Por 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 Bandera Señores Nuestro País Tenemos Que Hacerle Un Frente Tenemos Que Hacerle Un Frente Todo Todo Unido A Defender Nuestra República Dominicana Esto No Es Como Se Quieren Hacer Grupo De Dividir Al Dominicano El Dominicano En Estos Momentos Tiene Que Estar Más Unidos Que Nunca Más Unidos Que Nunca Porque Tenemos Fuerzas Que Están En Contra De La República Dominicana Apoyado En Muchos De Los Casos Por Dominicano Que Han Olvidado Lo Que Es El Legado De Juan Pablo Duarte Viva La República Dominicana Viva La República Dominicana Hoy Mañana Y Siempre Y Recuérdense A Lo Del PLD Que Han Traicionado La República Dominicana Tarde o Temprano El Pueblo Dominicano Le Cobrará Haber Desaparecido La Bandera Dominicana De Nuestro Territorio Dominicano En Ninguna Parte Del Mundo Sus Políticos Van En Contra De Su Soberanía Nacional Solamente Se Da El Caso Aquí En Nuestro País En Donde Vemos Que Muchas Personas Se Asocian En Contra De La República Dominicana Y Y Luego Se Hacen Llamar Que Son Dominicanos Que Viva La República Dominicana Y De Una De Una Vez Por Toda Vamos A Escuchar Nuestra Gloriosa Nota De Nuestro Hino Nacional Humildemente Yo Soy Un Granito En Ese Gran Mar Que Se Llaman La República Dominicana Junto Podemos Hacer Una República Dominicana Fuerte Recuerdense Solo Nos Arrodillaremos Frente A Dios Para Decirle Gracias Papa Dios Por Darme El Honor De Nacer En Esta Tierra Dominicana Que Viva La República Dominicana Y Recuerdense No Participen En Ningún Acto Que No Esté A Favor De La Patria Dominicana La Patria No Se Defiende Un 50% La Patria Se Defiende 100% Que Viva La República Dominicana Fel infected 1 2 y Al 2 1 1 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A mí no me importa que la función esté negociada. Aquí el único que tiene derecho a negociar la República Dominicana se llama el pueblo dominicano. Y el que diga que ese negocio se cerró, este negocio no se ha cerrado. Primero muerto que abandonar nuestro derecho en nuestra tierra de la República Dominicana. El que se quiera arrodillar que se arrodille. Pero los patriotas dominicanos no nos vamos a arrodillar frente a nadie. Que viva la patria dominicana. Así habla un miembro del movimiento No Tengo Miedo RD. Queridos dominicanos, si te duele tu patria te pido que nos acompañes este 2 de septiembre a las 2 de la tarde junto al movimiento No Tengo Miedo RD. Estaremos frente al edificio de la ONU aquí en la ciudad de Nueva York. No somos haitianos, somos dominicanos y nos duele nuestra patria. Allí estaremos mostrando las 500 fotografías de las atrocidades que han cometido los haitianos. Te esperamos. Dios, patria y libertad. Patria o muerte.